Tarifa y Ceuta son dos localidades a las que hermanan muchas cosas. El viento, el estrecho y un denominador común en su gastronomía, el atún. Es el plato estrella no solo de casi cualquier mesa, sino de una oferta hostelera que reabre sus puertas de cara a la inminente temporada veraniega, la nueva terraza en el puerto deportivo. En su segundo año cambia radicalmente de tercio apostando no por la cocina italiana, sino por el pescado fresco, nos lo explica su gerente Carlos Blanco. Hemos querido darle un vuelco a lo que es la terraza el año pasado de la pizzería y ahora lo que hemos hecho es que vamos a poner todo tema de pescado, bases de atún, degustaciones de atún, mariscos, arroces y todo. Blanco señala que el que se sirva la nueva terraza será el mejor atún del estrecho. Este es el motivo. Nosotros sobre todo vamos a tratar el atún, el atún de todas clases, de todas las maneras y sobre todo atún crudo, tataki, tartar, todo lo que es atún. Sería, no sabía por mí decir que tengo el mejor atún ahora mismo de la zona, pero es verdad. Al margen del restaurante, ubicado en la parte posterior, se dispondrá de una zona de tapeo chill out justo a la entrada. ¡Buen provecho!